Dale Conex Pero tu culo es gordo, está lleno de grasa, no se lo re-permito El tema, que manera de rimar, tu sola prende, te desesperas cuando entro yo a rapear El piensa que a mi me puede ganar, pero en su borrachera solo la puedes contar Así te va con el tema, que manera de rapear con esta audición En su momento se lo pierde, soy como un cucu, me lo hago pero otra visión Si no me entusias unidad, solamente vos te vas, no te pierdas de rap Yo, 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 eh, la verdad, mientras tanto, realmente, ahora que seas loca Por eso esta gente no sabe que yo le levanto bien el coca La verdad no hable del cucumelo, que deseo hasta el cielo, y solamente con un LSD, una gota Por eso que tu me haces alborota, por mi hermano, la verdad que se complota La gente a mi no me grita, pero se agita, es que es rabulota Conex, vamos a ser sinceros Yo me recibis de rapero, y vos solo de piquero Mi estas tanto desespero, solamente lamentanero Por eso no me voy a callar, porque yo soy el mejor de estos compañeros Mucho menos de rap, porque en esa mierda, hermano Y que sea tiempo Hey pala, pala Pala Tomás, cedate, dejá de joder Hey gordo, gordo Gordo, donde esta? Es un luna shiii Oh, veeey Mila, Mila Yo ando mil gordo Hey, King Kong no creia que venia, guacho Yo ando mil gordo Yo ando mil gordo Chale mi perro Chale mi perro Yo traigo rara, esto es una mora queja Mientras tanto esas moras hacen queja Hey, no hables de garchearme No contes la fantasía, acabo con tu vieja Bueno, después del corte, la verdad que yo los hago solo es por soporte Mientras tanto, pa que tener transporte Lo haces por vicio, yo lo hago por deporte Que lo traigo, que lo llevaré Yo no me lo traigo, solo te golpearé Solamente te caigo Para que subiarte, y para demostrarte El arte que yo haré Solamente con la técnica que juego Pero el público es una chota Hasta luego, solamente porque yo le pego Me estoy contrincando y me cebo El ego, solamente soy un fénix Mientras tanto te digo mi hermano Que soy fuma claro Tomando black lava, fumando unas lava Por dios, por favor, no saben Como estoy en mi viaje Yo no estoy en traje El Ticones vende su pueblo como equipaje ¿Querés flow, puto? ¿Quién es que tenés flow? Dale, dale, dale Puede ser pala, por el escabrio siempre es una ortiva Esa me magarta de saliva Que vos lo haces por deporte Avizale a los pollos la crema que te come todos los días ¡No! ¿Me entendés que vengo? Vos no son enviones Tengo racones, estas improvisaciones Y hablemos de los chicos que comen champiñones Te mando esquema, sale muy bien ¿No me entendés que yo simplemente vengo y lo diseño? Sos porquerías, de mi vieja fantasía Tener razón, ahora tenés solamente en los sueños Salen muy bien, te lo diseño tranquilo ¿Me entendés que vengo y no tomo ya astilla? A mí me gusta como rapia bastante Porque ahora suena emparrante Vos seguís como letilla Es la diferencia Me chamaron a tocar a tres veces de competencia ¡Aplausos muchachos! ¡Una venta! ¡Una patacones! ¡Vas a pala! ¡Vas a pala! ¡Vas a pala! ¡Vas a pala!